Camino solo por el mundo, necesito de tu mano Para llegar juntos al cielo, dime que estás esperando Regálame un beso, ven dime si puedo, quedarme en tus brazos Me muero por dentro, no quiero y no puedo dejar de intentarlo Quiero ser el dueño de tus sentimientos, bebe por favor y dime que sí Para llenarte de besitos y por ti vivir Gracias ¿Suscríbete al canal? No, we're fine. ¿Suscríbete al canal? ¡No! Nos faltan como cinco patas. ¡Hasta el quinto, pues, hey! ¡Hey, boom! ¡Hey, boom! ¡Qué chingorra! ¡Es un amigo! ¡Es parte del show! Que fe de nuevo, laredo, que pronto se te olvidó que andábamos de patrero hace tiempo usted y yo ganándonos el dinero, traccionando a la nación. Hoy porque trae uniforme y trae la ley en sus manos, se olvida aquello fiel hombre que una vez le dio la mano cuando en la lancha en que andaba se volcó y se anda abogando. Y a veces dice, no me recuerdes pasado, y ya tengo mucho dinero. Ni me importa el contrabando, ahora tengo muy buen puesto, te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto. Y el acordeón y la ventana que va a calentar, para que se me enorme la nariz.